Muchachos, no se asusten, sean bienvenidos a un nuevo video. Tranquilos, más al ratito, casi al final, me van a ver maquilladita y menos despelucada, pero primero tienen que ver este video porque les voy a enseñar por acá una maquinita que me llenó. ¡Ay, Dios mío! La van a amar, la van a amar, pero necesitas ver el video, así que vamos a empezar. Vean, mis amores, a mí me llegó esta maquinita que es para que tú hagas tus propias mascarillas caseras. Sí, señora, escucho muy bien, para que usted no vaya al Target, al Walmart o, por ejemplo, yo en las EVS o que las compre en Amazon, donde usted las quiera comprar, que usted se ahorre la platica, mija. Mejor invierte a la maquinita que cuesta como 70 dólares, 80 para ser exactos. Y usted se hace todos los días, si usted quiere su mascarilla en casa, mija, orgánicamente y usted sabe los productos que le va a poner. Así que si está interesado en ver cómo se utiliza esta maquinita, que yo tampoco sé cómo es que se utiliza, vamos a aprender juntos a utilizarla, pues simplemente sigue viendo el video y pues vamos a empezar, muchachos. Bueno, esta maquinita yo la vi en un video de TikTok. Y yo vi que la chica le echaba cierta cantidad de agua, una pastillita y ella licuó una fruta, que creo que eran fresas. Ella estuvo colando, se dice colando. Sí, sí, ¿cuándo? ¿Qué puta se me fue? Ella estuvo licuando unas fresitas, obviamente le echó agüita a las fresitas, para hacer su mascarilla de fresa. Sí, señor. Entonces, el procedimiento es muy fácil. Para eso usted tiene que tener la cara limpia. Acá en este canal ya hay videos de cómo yo es que exfolio mi cara, pero para el video no hacerlo tan largo y tan aburrido, lo que yo les voy a presentar por acá es este líquido que yo compré en Amazon, que es para eso, precisamente, es en gel. Es para exfoliar tu cara. ¿Te derrita un poco? Sí, sí, te derrita un poco si lo usas todos los días. ¿Es muy bueno? Sí, sí, es muy bueno. La verdad lo recomiendan mucho. No recuerdo el precio de cuánto me costó ahorita, pero obviamente cuando yo esté editando el video, por acá les va a aparecer por arte de magia. Miren. ¿Qué hubo, mija? Usted conmigo no va a tachar. Entonces, bueno, yo sí se los recomiendo. Yo lo compré en Amazon y a mí me sirve mucho porque, miren, miren, yo lo compré hace como seis meses y vean, estaba, tiene media botella. O sea, porque yo lo utilizo una vez a la semana. Usted le da una pompea, mijo, y se lo pasa, y se lo pasa, y se lo pasa, y así. Y otra pompeadita para que sea la otra mitad de la cara, y usted queda rey ya, mami. Ahora bien, si usted no tiene las imperfecciones que yo tengo porque yo estoy cagada, yo así vuelvo a nacer, mija, yo la cara cagada ya la tengo. Pero lo que sí tengo es mucho menos, hay que entusiasmo, mi amor, es que no les puedo compartir porque es más, porque ya no les puedo compartir más nada. Entonces, ahora bien, vamos a exfoliar la cara. ¿Cómo utilizo este producto? Lo voy a hacer mejor. ¡Tarán! Por acá tengo el... ¡Ay, muchachos, disculpen! Por acá tengo un recipiente de vidrio con agua, agua normal de la llave. Usted no le tiene que poner agua pura, ni hervida, ni es agua para bautizarse, ni es agua normal. Entonces, lo único que usted va a hacer, va a utilizar un algodoncito y se va a humedecer la parte que usted va a exfoliar. Lo voy a hacer en cámara y nada más voy a hacer esta parte de acá, porque esta parte de acá va para el ticto, mijo, muy importante. Entonces, mire, usted no más va a hacer esto, usted no va a tallar tanto, vea, vea pues. Vamos a poner para acá el despeluque. Vea. Usted se la va a humedecer. Vea pues. Vea pues. Usted no va a batallar, mi amor. Hasta donde usted quiera exfoliar. ¿Listo? Vea. ¿Sí ve? Vamos a ponerle agua por acá. Ok. Esta área de acá ya está húmeda. Si no, usted no necesita meterse a bañar para hacerlo. Entonces, nada más le va a agregar eso. El líquido. Vea. Es muy poquito. No sé si lo alcanzaron a ver en pantalla. ¿Cómo lo puedo mostrar? Mi amor. No se ve, ¿cierto? Pero bueno. No se batalla mucho. Entonces, esto le va a servir para toda la mitad de la cara. Esto se siente... ¿Cómo les puedo explicar? Es que vea. ¿Qué creen que me está marcando la moderna? La mamá mía. Mamá, si estás viendo este video, perdóname. Ahorita nomás terminando esto, yo le regreso la llamada a mami. Es que acá estoy viendo que me está llamando la mamá. Ay, moderna. Pero vea, vamos a continuar. Usted le va a seguir dando así. Mire. Vueltitas y vueltitas. Y va a sentir como que se está saliendo, no sé, como la mugrita, ¿no? Como ya ve que otras veces cuando uno se va... A ver si alcanza. A ver si se alcanza a ver. ¿Sí ven? Esas partículas que se van saliendo de la piel. Vea. Vea, mis amores. Usted le va dando y le va dando así vueltitas y vueltitas. Yo no sé si la pantalla alcanza a grabar la suciedad o la piel vieja que está quitando el exfoliante de mi rostro porque la verdad no se alcanza a ver muy bien, pero aquí en las manos. Vea, me voy a tapar yo. Entonces a mí no me va a salir mucho, mucho que digamos porque hace una semana que me exfolié la cara y pues no creo que la traiga tan sucia. Uy, mira, bien que le hice. Ahora sí, después de haber hecho este procedimiento, usted va y se enjuaga, mi amor. Ahora sí, con abundante agua. Entonces yo me voy a saltar ese pasito y ahorita regreso por acá. Ahí vengo, mis amores. Listo, mis amores. Yo ya fui y me lavé la carita y con mi toalla, que es nada más para el rostro, me voy a secar. Ahora yo utilicé el jabón neutro. Usted puede utilizar el jabón que usted quiera para que se limpie muy bien esas células muertas que quitó el exfoliante. Es muy bueno, por cierto, mis amores. Y listo. Bueno, ahora sí vamos a pasar a preparar la mascarilla. Vamos a ver cómo se utiliza. Sí, muchachos, yo ya saqué el empaque y así es como vienen. Acá está la maquinita, acá está el cepillito para lavarlo. Yo creo que estas son las pastillas, ups, estas son las pastillas que van aquí adentro con el agua y el producto que te vas a poner en la cara, o sea, la fruta que deseas poner aquí y pues el cargador. Y me imagino que esto que se ve por aquí es como la palita para retirar el producto. Eso vamos a hacer. Ok, muchachos, ya desempaqueté ahora sí la maquinita. Vean, qué chistoso. Siento que esto va por acá. Y dice que tengo que poner... Acá en las instrucciones dice que tenemos que poner 60 miligramos de agua y 200 miligramos de... Y 200 miligramos del producto que vamos a ocupar. Por acá te dan pues muchas recetas. El manual este tiene, mire, puedes utilizar tomate, durazno, pepino, manzanas, uvas, peras, kiwi, sábila, sandía, naranja. O sea, aquí viene todo lo que uno puede utilizar. Vean todas las frutas y las verduras que uno puede utilizar. Así que yo lo voy a estar haciendo con juguito de naranja. Vean, por acá tengo la naranja. La voy a partir y voy a poner nada más 200 mililitros aquí. Y vamos a empezar con el video, mis amores. Ok, mis amores, dice... Ahí está. Me está pidiendo que ya eche el agua. Entonces, pues, vamos a ingresar la cantidad de agua que se está pidiendo. Estoy nerviosa porque no se calla y no sé cómo se utiliza. Entonces, yo pienso que ya es momento de meter la pastillita. Vamos a hacerlo, muchachos. Dice que se está calentando el producto que pusimos y el agüita y el juguito de naranja. Entonces, ahorita vamos a ver cómo sale. ¡Qué emoción! Por acá la maquinita ya aventó como una gotita de agua por allá. No sé si sea normal. Pero me dice en inglés que tengo que esperar que se termine el proceso. Entonces, pues, yo sigo esperando, muchachos. Dice que el proceso ya está. ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver cómo es. Me imagino que yo lo tengo que sacar de acá arriba, que tiene un botoncito. Vean. Ese botoncito que ven ahí, me imagino que ahí es donde yo tengo que retirar el producto, el proceso. Disculpen las tomas, pero vamos a hacerlo. Me imagino que debo esperar unos minutos a que esto seque. Y después voy a retirar el producto y después ya va para la cara, ¿no? Eso vamos a ver. Vamos a esperar unos minutos. Siento que el producto ya está. Quedaron poquitos como grumitos, como burbujitas. Pero, bueno, yo escuché que eso es muy normal. Y como que ya se siente eso. Vamos a ver si lo puedo despegar. ¡Ay, qué complicado! Y luego el pulso mío, que no... ¡Oh, my God! Ya, vean, muchachos. ¿Sí ven? So, lo voy a quitar. Y lo voy a poner en el rostro. Lo voy a dejar unos 15 minutos y a ver qué tal. Muchachos, yo les quería grabar como parada. ¡Ay, disculpen los ángulos! Pero no, esta mascarilla no es como para que uno esté parado. Vean, ya lo traigo acá en el cuello. O sea, la promueven tanto en TikTok. Y vean cómo quedó. O sea, vean, ¿qué es esto? Dios mío, en mi vida. O sea, con razón nunca veo que pase en este... Cómo se la aplican en la cara. Porque cuando la van a aplicar, ahí lo cortan. Vean. No, ¿qué es esto? ¿80 dólares? Quizás sí. Quizás sí. Sea buena idea. Pero no sé, mis amores. No sé. O sea, porque yo estoy acostumbrada a... Hablo y más se destroza. Estoy acostumbrada a las mascarillas que te la pones. Igual tampoco puedes hablar. Pero puedes hacer cosas. Porque están como pegadas en un papel. Y esta, entre más hablas, ve. Ve, ya la traigo acá en el cuello. Pero se siente rica. Aún así se siente rica. No sé cuál es la diferencia. Ustedes saben, yo no soy dermatóloga. Ni tampoco sé las funciones de esta máquina. Pero... Pues ya. Ya la compré. Ya la tengo en casa. Entonces vamos a sacarle provecho. Y yo creo que esta... No, es que entre más hable yo. Yo creo que este es un producto para ponerte y no pararte y no hablar. Y estar así callada. Y nada más tenerlo como 10 minutos y ya porque... La ansiedad, muchachos. Así que, muchachos, ya me la voy a quitar para despedir el video. Mis amores, vean. A pesar de que fue una demora y un show con esto de la mascarilla. Me gustó, me gustó como quedó la piel. Vean, o sea, la retiré. No me he enjuagado, no me he puesto nada. Todavía la siento como reseca. Pues usted sabe, la fruta queda como... No pegajosa, sino se siente como así resequita, como estiradita. No sé cómo explicarle. Entonces, la verdad, a mí sí me gustó. Sí me gustó. Sí se siente todo pegajosa esta parte de acá. La playera blanca sí está toda manchada. Pero digo yo, usted se la puede poner estando acostadito, así relajadito. Unos 10, 15 minutitos, que no haga nada, que se relaje, que esté orando. Yo no sé. Usted se inventa algo que hacer ahí. Pero sí, o sea, sí es que vale la pena. Pensé yo, dije, va a ser y va a salir como las otras que uno se lo pone y puede andar en la chachada. Pero no. Porque las otras tienen como el papelito ese que uno se lo pone y luego se empieza como a secar y se empieza a despegar solo. Y otras son como de, no sé, como de gomita. O no sé qué tipo de material, porque la verdad tampoco estoy muy familiarizada con los materiales con los que se hacen las mascarillas. Entonces, bueno. No sé si ustedes recuerden que en esta plataforma tengo una receta de queratina de arroz. Vean, mis amores. Acá está lo que me sobró la semana pasada. Y pues yo dije, ve, toda se ve buena. O sea, y huele rico. Vean, ahí está. No he hecho más, se los prometo. O sea, y huele rico. Y yo dije, ¿por qué no? Me la voy a poner hoy. Voy a estar con ella cuatro horas. Son las cinco de la tarde acá en mi casa. No tengo más nada que hacer. Me la pongo como hasta las ocho, nueve que termino. Ya terminé mi rutina. Ya terminé de hacer el aseo. Ya terminé de poner juicios a la casa. Ya los niños están bañaditos. No están en clases virtuales. Estamos en vacaciones. Entonces dije yo, ¿por qué no vamos a darle cariño a este cabello? Así que, mis amores, amores, me la voy a aplicar. Muy guapa John. Muy guapa John. Vean pues. Vean pues este cabellazo que tengo yo, mis amores. No, bueno. Qué belleza de pelo. El despejo. Entonces, pues me lo voy a poner. ¿Por qué no? No. Mis amores, si usted también sufre de ansiedad como yo, mire, esto es muy buena idea. ¿Por qué? Porque se está embarrando las manos sin miedo a que, ay, ando sucia. Se está embarrando todo por acá sin decir, ay, es que, no sé, me siento rara porque yo así soy. Yo soy muy ansiosa. O sea, no puedo andar cochina, no puedo andar con la boca sucia. O sea, yo tengo la ansiedad muy fuerte. Entonces, esto me ayudó un poquito, un poquito. No crean que mucho porque de repente sí me desespero mucho. Como ya me estoy desesperando. Pero, mis amores, no pasa nada. Así que los veo ahorita como en cuatro horas. Y si no, pues más tardecito. Mis parceros, qué pena con ustedes no terminar el video como se debe. Y salir igual con este espeluque. Lo que pasa es que ustedes recuerdan esto. ¿Qué creen que me está marcando la moderna? La mamá mía, mamá. La llamada que mi mamá me hizo que no les pude yo. Es porque me iba a avisar que le dijeron que tenía el COVID. Entonces, yo me puse así, bien, así. Y ya no quise seguir con los videos y me desmotivé y todo. Pero, bueno, días después. Esto lo estoy grabando días después, mis amores, de todo lo que les grabé. Me estoy presentando por acá para terminar el video y subirlo. Es porque en otras plataformas ya me están preguntando por esa maquinita. Así que ya saben, mis amores. Así es como quedó la piel. Así que like si te gustó. Dis like si no te gustó. No pasa nada. Quizás el próximo video si te gustan. Y, mis amores, muchas oraciones por mi madre. Por favor, los amo mucho. Bye.